El viernes a última hora No, no le puedo dar más tiempo ¿Le ha quedado claro? Bien Entonces el viernes Que pase una buena noche, señor presidente Pronto poseeré todo lo que vale la pena poseer Controlaré el mundo Endeudándolo Tengo el poder absoluto Por fin el mundo está a tus pies ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué sucede? Un cabo suelto El hijo de Sparda, el traidor Dante Él Está en alguna parte Los cazadores lo encontrarán Ya encontraron a Sparda y a su fulana ¿Y cuando lo encuentren? Lo Rajaré en canal con mis propias manos Y devoraré su corazón Los cazadores están aumentando su poder durante milenios Están a punto de controlar la humanidad Dante ¡Sal de ahí! ¡Estás en peligro! ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Has sido imprudente Y has dejado un rastro Ahora te persigue ¿De qué hablas? ¿Quién me persigue? Un demonio cazador ¡Está aquí! Te está arrastrando al limbo Es Coria Es demasiado tarde Vas a tener que luchar para escapar ¡Mierda! Otra vez en el limbo Mal día para estar de resaca Quita tu mugriente azarpa de mi caravana ¡Mierda! 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 Fallaste.